Así como está esto, yo nunca lo había visto, nunca lo vi durante muchísimos años. Yo tengo muchos años acá, vivo hace muchísimos años y vengo a esta la playa de donde vengo. Vivo acá nomás, a 500 metros de la playa y vengo todos los días. Ayer no había nada, hoy cuando nos bajamos a la playa, porque creíamos que había un ave enredado en alguna línea de pesca, y no, encontramos un animalito que no se podía mover, no podía caminar, no podía volar. Y bueno, empezamos a mirar ahí en la costa y contamos 83 patos muertos con gaviotines, encontramos gaviotines, encontramos un par de garzas allá, aquí hay un tero también que está agonizando, está ahí. Y bueno, empezamos a llamar a la gente y ver qué pasaba, qué había sucedido acá.